Le pedimos a ASIS por este medio y a todas las asociaciones empresariales que revisen bien su planteamiento con relación a este tema, porque no es verdad que el dominicano no quiera trabajar, los dominicanos lo que no quieren hacer es el trabajo en las condiciones en que lo hacen los haitianos, que todos sabemos cuáles son.